Obviamente se presentan algunas situaciones como algunos homicidios, algunas situaciones de lesiones personales y eso es lo que estamos tratando de controlar y de hacer presencia con el ejército y la policía en las calles de la ciudad. La propuesta es que nos concienticemos que hasta que no esté la vacuna contra el COVID-19, ninguno de nosotros está libre de esta situación y necesitamos protegernos. Lo que pretende el doctor Víctor Manuel Tamayo y la gobernación de Risaralda es proteger la vida de los risaraldenses. Entendemos que las medidas en un principio generan cierta incomodidad. Ahora vienen temas que se pueden manejar, como es el tema del pico y cédula, donde obviamente la restricción es para evitar aglomeraciones, para entradas en centros comerciales, pero el que tenga una necesidad sentida en salud, en trabajo, en educación, pues no va a tener ese tipo de restricción con el pico y cédula. Lo que necesitamos aquí es disciplinarnos y evitar al máximo que se colmen todas y colapsen todas las unidades de cuidados intensivos. Eso es lo que queremos. Para más información, síguenos en Noticias 1A. Llega el primer autocine con alma a la ciudad. Un escape cultural, entretenido y seguro. De lunes a domingo en Expo Futuro podrás disfrutar de las mejores películas en la comodidad de tu carro. Compra tu boleta a través de la página web www.camarapereira.org.com Consulta cartelera, horarios y protocolos de bioseguridad. Te esperamos para que hagas parte de esta nueva era de cine con alma. Invita a Cámara de Comercio de Pereira. Rizaralda segura para todos. Para proteger la vida y mejorar la operatividad, la Gobernación destinó 945 millones del Fondo de Seguridad Territorial para la compra de tres camionetas y 20 motocicletas. 403 millones invirtió la Gobernación en proyectos encaminados al fortalecimiento de la capacidad de los organismos de seguridad y justicia. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Gobierno de la Ciudad, Pereira, capital del EG. Rizaralda segura para todos. Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación y las autoridades de Policía, Ejército y Justicia, se logró disminuir los indicadores de criminalidad en un 17%. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. Rizaralda segura para todos. Rizaralda es el segundo departamento con mayor esclarecimiento de crímenes en el país, con una efectividad del 35%. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Gobierno de la Ciudad, Pereira, capital del EG. Aguas y Aguas Aguas y Aguas Aguas y Aguas Nuestra empresa Si eres amante del ahorro, te invitamos a aprovechar los descuentos que la Administración Empresa de Todos tiene para ti en esta época navideña. 100% de descuento en intereses y sanciones del Impuesto Predial e Industria y Comercio. Recuerda que estos beneficios son para la vigencia 2019 y vigencias anteriores. Dos Quebradas Empresa de Todos Comprometida con los Contribuyentes Comprometida con los Contribuyentes Comprometida con los Contribuyentes Comprometida con los Contribuyentes Comprometida con los Contribuyentes